El sindicalista José Espinosa dio a conocer que dada a la situación del país, urge una reanudación del diálogo nacional. Desde el punto de vista del ego, del orgullo, del capricho está difícil, pero desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista responsable, desde el punto de vista de un estadista está fácil. Que es cuestión, sentémonos, veamos este problema, solucionemos, discutamos y solucionemos y vamos para adelante. Pero eso parece que es materia de difícil solución. Así que creo que tanto la oposición debe de insistir como el gobierno también debe de prepararse para hacer un llamado. Creo que le corresponde a él una tercera, diría yo, ronda de diálogo. Ya llevamos dos y a pesar de que no se concluyeron, pero nadie puede decirme a mí que esas dos rondas no dejaron cosas buenas. Y eso debe de animar a los dialogantes a que sí se logran cosas, aunque son tan difíciles los problemas que no es fácil concluirlo en una sola sentada, en una sola ronda. Así que pienso que el llamado debe ser incluyente, no excluyente, porque si dejas un sector importante de la economía, sociales o políticos, yo creo que las cosas van a seguir y van a seguir Renca. Espinosa afirma que se deben de estructurar un plan de nación para los próximos 10 años. Un acuerdo, un acuerdo en el desacuerdo, es decir, bueno, aquí la devaluación no vuelve a darse, se mantiene este 3%. Se garantizan las elecciones periódicas vigiladas hasta por todo el que quiera internacional y nacional. Todos los requisitos que sean necesarios, que den confianza, que den garantías al pueblo de que su voto no solo está garantizado, que se va a contar bien también. Entonces, todas esas cosas creo que se logran dialogando y acordando los puntos que van y por qué no ponerlos con tiempo. Lo que no se programa, no se planifica, no se puede contar. Entonces, que cada seis meses o cada año se vea el nivel de ejecución de esos planes, que hayan comisiones, que vayan viendo cómo va en lo económico, cómo va en esto, porque será un gobierno donde hayan de varias tendencias. Y entonces eso, además de que va a dificultar el manejo para que se hagan un chanchullo, por decirte de una manera, también te va a dar garantías que nadie va a estar protestando, porque ahí están los representantes y van a decir, bueno, esto es lo que pasa. Es difícil, si es difícil, se necesita mucha corazón, mucha buena voluntad, pero que entienden que a la iguense tenemos que solo lograrlo, porque de otra manera estaremos signando nuestro porvenir, nuestro destino a la desgracia. Es porque se va a perder la confianza en el país y no sé para qué lado vamos a agarrar. Algunos ya estamos en el ocaso. Ustedes los jóvenes van a tener un futuro un poco incierto, pues, y eso hay que tratar de luchar para que, y luchar cívicamente. Si caemos en la tentación, si caemos en la debilidad, y puede parecer un contrasentido de usar la violencia, ahí las cosas sí se van a ir a pique de viaje. Así que ojalá que se mantenga eso del civismo y la responsabilidad con nuestros hijos y con nuestros nietos.